En primer lugar presentamos a los arqueros. Alexis Stickel, 22 años de edad, altura 1.85, peso 78 kilos. Posición arquero, pie hábil derecho. Principal habilidad, atajar penales. Ricardo Hoffman, nacionalidad chileno. Edad 20 años, altura 1.95, peso 82 kilos. Pie hábil derecho, apodado el halcón. Ahora pasamos a presentar los defensores. El primero, Adrián Gallardo, edad 23 años, altura 1.95, pesa 93 kilos. Su posición es lateral por derecha y la alternativa es mediocampista por derecha. El pie hábil es el derecho y la habilidad defensivo. El apodo, la muralla. Seguimos con Tomás, el picante moreno, edad 18 años, posición lateral por izquierda, posición alternativa lateral por derecha. El pie favorito es el diestro, habilidad centros, mide 1.73 y pesa 54 kilos. Jeremia Serrera, edad 16 años, posición defensor central, altura 1.85, peso 90 kilos. Apodo JH, habilidad cabeceador, pie hábil ambos. Tiago el cocodrilo Robles, edad 18 años, pie hábil derecho, posición central. Posición alternativa, mediocampista central defensivo, altura 1.87, pesa 77 kilos y la habilidad marcaje. Uciel Payares, edad 17 años, altura 1.73, peso 65 kilos. Posición preferida lateral por izquierda, posición alternativa mediocampista defensivo o lateral por derecha. Pie hábil izquierdo, habilidad velocidad. Federico Bachín, edad 24 años, altura 1.81, peso 70 kilos. Posición preferida lateral por derecha, alternativa lateral por izquierda. Pie derecho, habilidad velocidad. Luis Pulido, edad 18 años, altura 1.92, peso 79 kilos. Posición medio defensivo o defensa central. Habilidad de recuperación, habilidades defensivas y bueno con los pases. Nacionalidad venezolano, pie hábil derecho. Jorge Sab, edad 17 años, altura 1.82, peso 75 kilos. Pie hábil derecho, habilidad ir bien por cabeza. Posición defensa central o lateral por derecha. Comenzamos con los mediocampistas. Nombre Diego Catute, edad 35 años, posición enganche, altura 1.80, peso 90 kilos. Pie hábil derecho, habilidad buen pase y tiros libres. Este jugador es el capitán de la reserva y además la máxima figura. Lautaro Varela, edad 17 años, posición mediocampista ofensivo. Posición alternativa delante de los centros. Peso 70 kilos, altura 1.75, pie hábil derecho, habilidad máxima velocidad en sprint. Enzo Sotelo, posición mediocampista por izquierda, posición alternativa mediocampista por derecha. Edad 16 años, altura 1.65, peso 50 kilos. Habilidad regateador, pierna hábil derecha. Luca de Benedetto, apodo la pantera negra, edad 17 años, altura 1.79, peso 82 kilos. Posición mediocentro defensivo. Posición alternativa defensor central. Pie hábil izquierdo, habilidad pase. Agustín Ángel, edad 24 años, peso 73 kilos, altura 1.83. Posición favorita mediocampista por izquierda. Posición alternativa extremo izquierdo. Pie hábil izquierdo, habilidad velocidad. Ricky Lapiraña Pérez, posición mediocentro defensivo. Posición alternativa mediocentro lateral por derecha. Edad 18 años, altura 1.68, peso 65 kilos. Pierna hábil derecha, habilidad defensiva. Mauricio Jiménez, edad 20 años, posición mediocampista por derecha. Altura 1.59, peso 55 kilos. Habilidad velocidad, pie hábil derecho. Presentamos a los delanteros. Nombre Julio Latorre Martignoni, edad 19 años, peso 75 kilos, altura 1.80. Posición favorita delantero central. Posición alternativa extremo. Pie hábil derecho, habilidad potencia. Juan Pablo Espinosa, edad 17 años, pie hábil diestro, peso 72 kilos, altura 1.72. Habilidad gol uno contra uno. Posición segundo delantero. Posición probable para el entrenador extremo derecho. Apodo El Kun. Facundo Delgado, edad 17 años, altura 1.73, peso 68 kilos. Posición favorita delantero centro. Alternativas extremo por izquierda o extremo derecho. Pie derecho, habilidad cañonero. Marcelo Cañete, edad 18 años, pie hábil derecho. Altura 1.76, peso 72 kilos. Posición extremo izquierda, extremo derecho y delantero. Alternativo medio campista ofensivo. Apodo Cañete, habilidad velocidad, nacionalidad paraguaya. Por último Alexis Romano, edad 16 años, altura 1.74, peso 60 kilos. Pie hábil izquierdo. Posición preferida extremo derecho. Posición alternativa centro delantero. Habilidad remate. Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y ahora sí chicos, se hizo realidad la reserva del deportivo AZ. Antes de arrancar con el entrenamiento que es lo que prometí, voy a explicar algunas cositas y ya nos metemos de lleno en esto. Primero, muchísimas gracias a todos los que participaron. Recuerden que fueron más de 700 comentarios y tan solo 22 jugadores fueron los beneficiados. Nada, desearles lo mejor a los que les tocó estar y a los que no chicos. Quiero que sepan que en algún momento también van a tener su oportunidad nuevamente. Pero bueno, sé que van a estar alentando desde ahí a pesar de que no les haya tocado. Quiero que sepan que leí todos los comentarios. Fueron más de 700 como decía, los leí todos, aunque crean que no los leí todos. Estuve entre dos y tres horas ayer editando, leyendo comentarios, mirando. Y bueno, estos fueron los jugadores que tocaron chicos, así que nada. Comentarles que dentro de lo que es los stats, obviamente son muy bajos, como verán, apenitas algo en verde. Y ese stat se va a resaltar, digamos, o a remarcar por la habilidad que tenga cada jugador. Por ejemplo, Adrián Gallardo tenía defensa, entonces un toquecito en defensa ahí. Tomás Moreno, precisión en los pases. Después tenemos a Jerez Herrera, bueno, que le di un poco de cabezazo y salto, que es un defensor. Y todo así en cada jugador. Fíjense que el mejorcito es Diego Catute, que me dijo que tenía precisión en los pases y en los tiros libres. Así que este sería como el mejorcito de la reserva. Y es un jugador de 35 años. Esto está bueno también por el tema de que es verdad. Yo acá en la reserva de nuestra ciudad hay jugadores grandes y no quiere decir que sean todos pibes en la reserva. Hay muchos pibes, pero uno o dos grandes tiene que haber siempre. Fue una cuestión de llevar a los chicos y eso está bueno también, para darle realismo que tanto me pide. Así que bueno chicos, este es el equipo y vamos a hacer lo siguiente para que lo sepan. Vamos a arrancar con dos entrenamientos. En el primero vamos a jugar con el equipo titular y en el segundo con el equipo alternativo. Obviamente contra los titulares del Deportivo AZ. Y lo que vamos a hacer en este entrenamiento es ver el partido. No voy a jugar yo, sino que lo vamos a ver completo. Y de esta manera vamos a ir analizando qué jugador se destacó, cuál nos interesó un poquito más y así vamos a ir sacando resultados y ver cuál es el posible jugador que puede subir a primera. Entonces de esta manera le vamos a dar un toquecito de, ¿cómo le podemos decir? De sorpresa. A ver qué jugador se puede llegar a meter en primera. Chicos, hago una pausita, acomodo todo y ya venimos. Recuerden, con el primer partido vamos a jugar dos partidos a cinco minutos para que no sea tan largo y vamos a ver los dos partidos completos. El primero con el equipo titular, algún cambio puede haber en el segundo tiempo. Y el segundo con el equipo alternativo con los que están en el banco suplentes para que puedan jugar todos. Ahora sí, chicos, todo listo para el primer partido y el primer entrenamiento de la Reserva del Deportivo AZ en este año 2020. Vamos a jugar con Alexis Sticker en el arco. Línea de 4, obviamente 4-3-3 como la primera. De 4 va a jugar Federico Bachín. Tenemos a los centrales Luis Pulido, el venezolano y Jorge Sáv. Por izquierda, Uciel Payares. De 5, Mauricio Jiménez. Por derecha, mediocampista Ricky Pérez. Por izquierda, Agustín Ángel. Y arriba, Alexis Romano, delantero, extremo por derecha. Marcelo Cañete por izquierda y Facundo Delgado, el 9 de este equipo alternativo. El Deportivo AZ de la primera va con todos los titulares. Arrancamos. En nuestro estadio, obviamente es un entrenamiento, saqué la gente, no hay comentarios tampoco. Así que bueno, vamos a disfrutar de este partido, chicos. Va a estar a cinco minutos y yo no voy a jugar. Fíjense que directamente vamos a ver el partido y vamos a ir comentando a medida de lo que vayamos viendo. Decidí hacerlo dos de cinco minutos para que no sea tan largo y además poder ver el titular y el suplente. Bueno, buena marca ahí del número 4. Ojo que no se pase para Facundo. Mirá Facundo. Bueno, buena intervención de Facundo ahí, eh. Había sido bueno el robo del 4. Me gustó, me gustó. Todavía no me sé los nombres de memoria, pero de a poquito le voy a ir aprendiendo. Tenemos algunos jugadores bajitos, es verdad, pero es parte de lo que es el equipo. Bueno, atención con esta, se viene Reyes. Bien, bien robándola. Muy bien. Uciel, eh. A ver Cañete. Se viene Marcelo Cañete. Está bastante solo. Bueno, arranca Cañete. Me gusta. Buena velocidad Cañete. Me gustó, me gustó cómo entró, eh. Buen centro de Cañete. Bueno, interesante, eh. La roba de vuelta. Se viene Uciel. Viene el 3. Hasta el momento. Upa, patadita. A ver acá. Cabezazo bueno. Primera. Bien la reserva, eh. Me gustó el ataque por izquierda. Bien Cañete. Mucha velocidad. Los dos laterales hasta el momento bien. Ahora robándola. Está sorprendiendo la reserva, eh. Y se viene Ricky Pérez. A ver acá. A ver Ricky. Todavía no puse Capitán tampoco. Bueno, es buena la marca. Creo que no puse Capitán. ¿Quién me quedó predeterminado Capitán? A ver. Vamos a chusmear. Ajuste de equipo. Capitán. Me quedó Marcelo Cañete. Lo voy a dejar como Capitán. Quedó así. Lo voy a dejar como Capitán. Bueno, arranca la chancha. A ver el Depor. Arranca el equipo de primera. Toca para Nico. Se viene el profe. A ver si encara el profe. Bien Uciel, eh. Está marcando muy bien el 3. Me gusta. Me gusta, me gusta. Hasta el momento los laterales cumplieron. Buena intervención de Cañete. No mucho más. A ver los centrales cómo trabajan en este caso. Bien, bien, bien el venezolano, eh. También interesante. Bueno, muchos jugadores interesantes. Recién son los primeros minutos. Ahí se viene el profe. Bien robando a la Uciel. A ver el mago. Uh, qué buena está. Buen tiquitiqui. Muy bien Uciel de nuevo. Uciel, hasta el momento, una de las figuras robando pelota. Más Cañete. Muy bien Cañete. Upa. Interesante Cañete. A ver Facu. Arranca el 9. Buena Facu. Pero tenemos a Dylan, que marca muy bien. Uh, qué buena bocha para la chancha. Se vive la chancha, chicos. Y puede ser. A ver el arquero, ¿cómo responde? Bueno. Remató muy bien la chancha. Ahí la defensa estuvo un poco dormida. El venezolano con poca velocidad del arquero. No hizo mucho, eh. Primer remate al arco del Deportivo Azeta titular. En estos 37 minutos del primer tiempo. A ver la chancha. Ahora toca para el profe. El profe que juega al medio para Nico. Buena pared ahí. A ver Uciel, ¿dónde está? Lo marca con el venezolano. Se juega mucho por este lado, eh. Hasta el momento poco por... Bien ahí la marca. Bueno, sigue igual Nico. Bien, bien, bien. Uciel nuevamente, eh. Está con todo Uciel. La verdad que me sorprende hasta el momento. Junto con Cañete. Los dos que más me sorprendieron. Bueno. La roban ahí. El del medio. No estamos jugando muy bien en la reserva. Bien el defensor ahí. A ver Mauri. Damos a Mauri Jiménez el 5 de este equipo. Jorge Sab. A Luis. Bueno, final del primer tiempo. Hubo una insinuación por parte de la reserva. La llegada más clara, obviamente, de la chancha. Así que interesante. Los primeros movimientos, eh. Que estamos viendo de la reserva del Deportivo. Vamos al segundo tiempo. Hasta el momento no vamos a hacer cambios. Y vamos a esperar. Si se cansa mucho alguno, ahí meteremos algún cambio. Bueno, segundo tiempo. La revienta Mauri. Hasta el momento el 5. Mauri no me está gustando. Buena intervención ahí de Agustín Ángel. Bueno, la pierde igualmente. Bien robándola. Bien. Me gusta eso. Me gusta. Pero igual Mauri. Obviamente le vamos a dar chance. Tranquilo. Tranquilo. Mauri. No pasa nada. Simplemente la primera intervención no fue la mejor. A ver acá. Arranca Alexis. Toca para Ricky. Se viene Ricky Pérez. Ricky la peraña me parece que es. Todavía no me acuerdo los apodos. Buen centro. Upa. La saca Dylan. No sé si era Dylan o Aitan. La tiene Romano de vuelta. Jiménez. A ver Mauri. Ay. Si metía el pase Mauri ahí hubiese sido bueno. Bueno, ahora Deportivo Z. La primera está totalmente atrás. Juega la reserva. La tiene Jorge Zab. Toca para la Ricky. Se viene Fede Bachín. El 4. Hasta el momento poco. Viene en un robo al principio. Hasta ahora nada. Pero buena velocidad. Ay. Era buena. Buen centro para Facu. Igualmente gana el central que es muy alto. Difícil llegar por arriba a la primera. Bien la marca. A ver Mauri. ¿Se anima Mauri? ¿Se anima Mauri? No se anima. Buen pase. Ay. Entre líneas. Dominando la reserva ahora. Dominando la reserva. Se viene Jorjito. A ver Ricky. Uy. Buena marca de Gonza. Sigue Mauri. Facundo. Ay. Era buena. Bueno. Obviamente la tenemos a Jaime Ramírez. Un 5 muy potente. A ver acá. Bien. Viene el venezolano. Para destacar varias cosas de este primer partido. Bueno. Falta ahí. Creo que no voy a hacer cambios. A no ser que estén muy cansados. Entró Carlitos Gennever. No. No voy a hacer cambios. Los voy a dejar a todos. Y en el otro partido pongo todos los suplentes. Así vamos viendo jugadores. Y vamos analizando. Obviamente a 5 minutos. Recuerden que va a haber más entrenamientos. No se pongan nerviosos porque quizá ahora se van a ver poquito jugar. Pero a medida que juguemos partido de B nacional. Entre medio va a haber entrenamientos. Así que. Tranqui. Porque esto lo vamos a usar bastante. Bueno. Arranca la primera. A ver acá. Se viene el mago. La pica para la chancha. Bien el venezolano. Bien de cabeza. Interesante. Como alternativa. Es un jugador muy alto venezolano. Y puede andar bien como defensor. Carlitos. Toca para el profe. Buen centro del profe. Bien la defensa. Bueno. Aguanta la reserva como puede. Bien. Reventándola. Pocos remates al arco obviamente. Partido muy tragado en el medio. Bien de fútbol argentino. A ver Carlitos. Toca fuera para el profe. Amaga el profe. Toca para papelito. Se viene papelito. Buen centro de papelito. Bien la defensa. El mago. Bien la defensa de nuevo. Bueno. Bien la defensa de la reserva. Me gusto. Para destacar este primer partido mucho no hay. Pero tenemos Cañete. Interesante con velocidad por izquierda. Después me gustó mucho Uciel. Marcó mucho lateral por izquierda. Que lo tenemos a papelito y Cristian. Pero tengan en cuenta que puede debutar en cualquier momento. Papelito ya está grande también. Así que es interesante. Después mucho más no vimos. Terminó este partido. Así que creo que destacamos esos jugadores. Puntos altos. El arquero no tuvo intervención. Prácticamente. Así que nada chicos. Recuerden. Va a haber más entrenamientos. Tenemos siete minutos de este partido. Vamos a ver el siguiente partido con los suplentes. La jugada destacada creo que fue esta. La de la chancha. Fue muy buena. El arquero prácticamente no tuvo intervención. Después nosotros del lado de la reserva no tuvimos casi ninguna. Esta también fue linda. Así que nada chicos. Vamos a hacer una pausita. Ponemos el equipo alternativo y ya venimos con el segundo partido. Ahora sí chicos. Vamos a jugar este segundo partido. Y les voy a decir que hubo un cambio en la táctica. 4-3-1-2 porque tenemos un enganche. Recuerden que es Diego Catute. El enganche de 35 años. El más grande. Que lo voy a poner de capitán también. Va a ser el capitán de este equipo. Ah, ya lo tengo de capitán. Perfecto. Y vamos a formar con Ricardo Hoffman en el arco. Línea de 4 con Adrián Gallardo. Ger Herrera, Thiago Rebles y Tomás Moreno. De 5 de Benedetto. Lo tenemos a Lautaro Varela por derecha. Enzo Sotelo por izquierda. De enganche Diego Catute. Segundo delantero JP. Juan Pablo creo que es. Espinosa. Si mal lo digo. Y Martignoni. El 9 de este equipo. En la reserva. Así que vamos a comenzar el segundo partido. También recuerden que lo vamos a ver completo. Y vamos a analizar algunas cositas interesantes. Del primero vuelvo a rescatar. El lateral por izquierda. Y Cañete. Lo que más me gustaron. Veremos que pasa en este segundo partido. El Depor nuevamente con los titulares. Para que no haya cambios. Digamos en el equipo. Y la reserva con los jugadores suplentes. Suplentes por un lado. Bien Adrián Gallardo. Lateral. Arrancó bien. Interesante también. Gallardo ahí. Es muy alto. Tenemos jugadores altos. Jugadores bajos. Tenemos de todo. Velocidades. Hay bastantes cosas. Bueno. A ver cómo va este partido. Arranca la chancha. ¿Lo va a ver al mago? ¿Toca para el mago? Sí. Se viene el mago. Uy. Qué buena para la chancha. Se ve la chancha. Puede ser el primero. A ver. Bien la chancha. Muy bien la marca. Bien la marca. Bien los centrales parándolo. Uy. Largó el mago. Se viene el mago. Bien. Ahí. No sé quién fue. Adrián Gallardo no era. Creo que era uno de los centrales. Adrián Gallardo alto. Bueno. Quiso jugar para el arquero. Un poquito. Este. Forzado el pase. Pero está bien. La idea es jugar. La idea de al depor es jugar. Buen cabezazo. Bien la defensa. A ver de Benedetto. Bien. De Benedetto. Muy bien. Diego Catute. A ver. Una especie de mago sería Diego. El enganche. El Román del equipo. Bien Diego. Con el primer pase. Arranca en Sito Sotilio. A ver. Tomás Murino. Toca para Jere Herrera. Otro Jeremías más. Bien Jere ahí. Siempre por abajo. Me gusta el equipo. Bien Tomás. Jugando para Diego. A ver. Arranca. El que sabe. El Román. Muy bien Román. Piso Román. Le hicieron falta a Román ahí. Ojo con Román ahí en el medio. Me gusta Diego Catute. Le habían hecho falta. No coronar al árbitro. Siga, siga. Dijo el pito. Arranca a Reguilés. A ver. Está por derecha. Puede ser interesante. No lo marca nadie. Buen pase. Bien. Jere cortando. Vuelvo a decir. Partidos muy cortados. Obviamente. Haciendo buen partido las dos defensas. Bien Diego bajándola de nuevo. Interesante Diego. Bueno, 35 años. Tiene la experiencia obviamente. Juega atrás. Muy bien. La guanta de espalda. Muy interesante. Como alternativa para el mago. En la primera. Para un segundo tiempo. Puede ser muy interesante Diego Catute. A ver. Arranca Diego. Muy buen pase. Buen estado de la reserva. Ah, y era muy buena. Buenos pases ahí arriba. Se viene Jere. Arranca el central. Enzo Sotelo por izquierda. Muy buena Enzo. Pasó Enzo. Me gusta Enzo. Buen centro de Enzo. Bien. Bien Enzo también. Cumpliendo en este partido. Se viene el remate de Diego. A ver. Un buen centro de Diego. ¿Llegará el primero de la reserva? Uy. Bien sacándola. Muy buena ahí. Martignoni. Toque. Bueno. Quiso patear al 9. Quedó el rebote. Primer intento de la reserva del Depor. Salen la chancha. 40 minutos. Se nos va el primer tiempo. Arranca el Mago. A ver acá. Si nos queda uno más. A la primera. Bien Gonza tocando atrás. Se viene el papelito. Bueno. Toca la primera. Obviamente. Es un entrenamiento. No nos exigimos mucho. Puede ser la última. La tiene a Itan. Toca para Gonza. La mueve la primera. Con indicaciones del técnico. Que jueguen. Bien papelito. Aguantándola. Bien Adrián. Nueva intervención de Gallardo. Me gustaron los laterales de los dos partidos. En este quizás más. El lateral por derecha. En el primer tiempo. En el otro. Uciel. Y Cañete. Bueno. Segundo tiempo. A ver si tenemos algo más interesante. Vuelvo a decir que esto. Lo vamos a ir haciendo. Cada tanto. Así que. No es que va a ser ahora y nunca más. Cada tanto vamos a ir viendo jugadores. Algunos pueden jugar en primer algún partido. Otros pueden tener una chance de otro partido. Vamos a ver entrenamientos. Otros reserva. Eso va a ser lo lindo. Había sido buena marca de Varela. Le cobraron falta. Y sale jugando la primera ahora. A ver. Minuto 49. Buen cabezazo. Despeje. Bueno. Una mano parecía ahí. Se viene el profe. Toca para Jaime. Guarda con esta del Depor. Se viene la primera. Toca para el profe. Engancha al profe. Buen pase. La chancha. Bueno. Gol de la primera. El arquero se comió ese gol. Buen intento igual. En cuanto a defensa. Primer gol. De los dos partidos. Aplaudo ahí en la tribuna. Se lo comió un poquito el arquero. Hoffman. Vamos a decir que se lo comió un poquito el aljón. El aljón Hoffman. Y un poquito se lo comió el gol. Pero bueno. Está bien. 1-0 la primera. Vuelvo a decir que esto es para destacar puntos altos. Tampoco tiene que ganar la reserva. Obviamente. Hay diferencia de stats. Me gusta Catute. Buena habilidad. El 10. Obviamente no tiene mucha resistencia. Creo que ya está bastante cansado. No. Está todavía. Ah. Porque está para arriba ahora. Está para arriba. Así que. Buena resistencia. Creo que tiene 60 de resistencia. Después me voy a fijar bien. Pero bien. Bien Catute. Punto alto en este partido de reserva. De Benedetto. Bien. La Pantera de Benedetto. Creo que es la Pantera, ¿no? De Benedetto. Ya me voy aprendiendo los sobrenombres. Bueno. Falta ahí. Me gustaría un ataque más desde la reserva, ¿eh? A ver si la roban. Ah. Casi de Benedetto. Se ve la chancha. A ver la defensa. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo responde? La aguanta la chancha. Buen centro por arriba para Nico. Creo que era. Y el arquero. Bien. Primer control del aljón. Ricardo Hoffman. Que la reventa. Lo busca a Martignoni. Bien bajándola. Me gustó Martignoni. Bien. Bien. Los dos nueve. A ver Martignoni. ¿Por qué no Martignoni? Por afuera. ¡Epa! 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 Tiro libre para Diego Catute. Y creo que... A ver. ¿Se lesionó? No. Se lesionó. Martignoni. La torre Martignoni. Se rompió. Lo llevan a tenderse chicos. Bueno. Un entrenamiento picante. Y a ver cómo le pega. No. No. Ya le pegó. Era remate para Catute. Bueno. No pasa nada. Espinosa. Buen centro. ¡Mirá! ¡Uy! Casi la clava. Casi la clava con el centro. Me tengo que acordar. Bueno. Después me voy a fijar. De poner a los... Bien a los lanzadores. Lo voy a hacer después de eso. Ahora no hace falta. Había sido bueno el centro. Y a ver cómo vuelve Martignoni. ¿Volverá roto? ¡Uy! Volvió roto Martignoni. ¡Uy! Se picó. Se picó. Se picó el entrenamiento chicos. ¿Qué pasó ahora? Adrián Gallardo. ¿A quién le pegó? ¡Uh! A Gonza. ¡Uh! Esto termina mal chicos. Esto termina las piñas. Se picó el entrenamiento. En toque estenante. Y bueno. Vamos a hacer un cambio. Se nos rompió el 9. Vuelve Facundo Delgado. Sale lesionado. No te puedo creer Martignoni. En el primer entrenamiento se rompió el crack. Veremos para cuánto tiene Martignoni. Quizás esté una o dos semanas afuera. No va a estar poder entrenando. Bueno. Sigue el Depor. A ver Jaime. 74. Se está tirando mucho barrera. Se picó el partido. Toca la reserva ahora con Franquito Delgado. No Facundo. Perdón. ¡Uh! Qué buena para el Profe. Profe solo. Viene el halcón. Viene el halcón. Viene el arquero Hoffman. Se redimió del error en el primer gol. Muy buena tapada el Profe. Interesante tapada. Bien que respondan. A ver Spinoza. Se viene JP. Toca afuera. ¡Ay! Era ya Spinoza. Iba solo por allá el otro. Qué lástima. Enzo Sotelo. Bien. Enzo. Bien. Igual. Bueno. Para destacar. Uciel en el primer partido. Cañete. Me gustó Catuto en este partido. Los 9 anduvieron bien. Lástima Martioni. Se nos rompió porque... También anduvo bastante bien. Lo que es el 5 y los medocampistas. Muchos no la tuvieron. A ver Lautaro acá. Me gusta Lautaro. Buena Lautaro. Lindo centro. ¡Ay! Está bien. Bueno. Bien Lautaro Varela también. Cumplieron. Creo que la mayoría de los pibes cumplieron. Hay mucha juventud acá. Así que vamos a tener varios partidos de entrenamiento. Buen cambio. Para Spinoza. A ver si llega. Llega Lautaro. Puede ser buena esta, eh. Si la aguanta Lautaro. ¡Ay! Robó Cristian. Con su experiencia. Y se nos va el partido, chicos. 1 a 0 la primera. Y bueno. Me gustó. Me gustaron los dos partidos. Creo que hubo puntos bastante altos. Y me gustaría que dejen sus opiniones. A ver qué jugadores les gustó. Qué jugadores piensan que podrían estar en la primera. Para... No sé si el próximo partido. Pero para otras convocatorias. Por lo menos en el banco de suplentes. Y de esta manera, chicos. Le vamos a ir dando a la reserva. Este toque sorpresivo. En cuanto a entrenamiento. Quizá en algún empleo. Haga un partido de B nacional. Y otro partido de entrenamiento. Con la primera. Y de esta manera. Vamos viendo jugadores. Ver qué jugadores se destacan en ese partido. Y puede llegar a estar en la próxima convocatoria. A la primera división. Así que chicos. Lo dejamos por acá. Espero que les guste esta nueva idea. Yo me siento muy contento. Me gusta. Más allá de que quizá los partidos se pasaron muy rápido. Son 15 minutos de grabación entre los dos partidos. Y si lo dejo a 10 minutos sería eterno. Pero vemos cosas interesantes. Así que está bueno chicos. Si les gusta, como siempre. Un likeazo. Todas las críticas constructivas sirven. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!